Un saludo para estilo vivo Se pone vivo, tío Estás en televisión, en vivo Para la BBC Eres el pájaro con más estilo de toda Italia Podemos ver que está ocupando unas botas amarillas Palmeadas Un abrigo blanco Parto ruche Los labios Se delineó Los ojos Parecen hormiguitas Los labios Los labios Los labios Los labios